Es una frase hecha, pero en casos como el que voy a contaros en este vídeo, cobra todo el sentido del mundo. La realidad supera siempre a la ficción. El 13 de octubre de 1972, un avión se estrella en la cordillera de los Andes. Las 45 personas que van en su interior quedan varadas desde ese mismo momento a su suerte. Esta historia, que impactó al mundo y que años después sigue dejándonos fascinados, fue contada por primera vez en la gran pantalla en la película Viven, de Frank Marshall, en 1993. Ahora, 30 años después, el director español Juan Antonio Bayona nos da otra perspectiva de este drama en una nueva película para Netflix, basándose en la novela La Sociedad de la Nieve, de Pablo Bierci. Resumiendo, La Sociedad de la Nieve. Estamos en Montevideo, Uruguay. Un equipo de rugby amateur, los llamados All Christian Club, están disputando un partido contra sus rivales. Roberto toma el balón y sin escuchar a nadie, corre con todas sus fuerzas hacia su objetivo. Sus compañeros le piden que les pase el balón, pero Roberto no les hace caso. Tras un rato corriendo, sus rivales lo atacan. Pierden el partido, pero no es algo que les baje la moral, ya que están ansiosos porque el próximo partido les hará vivir una aventura emocionante, la de viajar todos juntos hasta Chile. Algunos amigos y familiares se unen al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Santiago. 40 pasajeros, entre ellos los 19 integrantes del equipo de rugby y 5 tripulantes, emprenden un viaje que, no saben, nunca llegará a su destino. Los amigos están felices celebrando que van a pasar unos días juntos, hasta que en mitad del trayecto empiezan a notar que algo no va bien. Están sobrevolando la cordillera de los Andes, con un viento fortísimo y con una gran cantidad de nieve golpeando el avión. Tras rodear las altas montañas y atravesar el paso abierto entre dos de ellas, los pilotos pierden el control del avión. Tras varias turbulencias, todos empiezan a notar cómo el avión desciende, y tras unos segundos, impacta contra la ladera de la montaña. La cola y las dos alas se pierden tras el choque. El cuerpo del avión permanece casi intacto, descendiendo por la nieve de la montaña. Varias personas han muerto en el choque, algunas saliendo disparadas tras el impacto. Otras muchas están heridas debido a los golpes. Los supervivientes, tras volver en sí y ser conscientes de que están vivos, entienden al ver el lugar donde se han quedado el infierno que les espera. El piloto del avión ha muerto y no tiene manera de comunicarse con nadie. Están completamente aislados. La noche cae y los supervivientes tienen que refugiarse en el interior del avión. La única manera de sobrevivir a las bajísimas temperaturas es dándose calor unos a otros, incluso con los ya fallecidos. Nando y su hermana Susy pierden a su madre. Marcelo es optimista pensando que en poco tiempo vendrán a rescatarlos. No tanto si el resto que se miran angustiados sabiendo que pronto se quedarán sin comida. Entienden que tienen que organizarse. Para ello buscan comida entre las pertenencias de vivos y muertos y las colocan en una caja para racionarla. Se preparan para la noche apilando maletas en la parte abierta del trozo de avión para resguardarse del frío. Y esperan así que las autoridades den con ellos pronto. No pasa mucho hasta que un helicóptero sobrevuela sus cabezas. Sin embargo, tras gritar y gritar, se dan cuenta de que los helicópteros de rescate no se detienen. El sitio en el que están es tan sumamente grande que quienes están buscándolos no logran dar con ellos. Pronto piensan que deben escalar la montaña que tienen más cerca para dar con la cola del avión que se quedó atrás tras el impacto. Quizás ahí encuentren manera de comunicarse. Sin embargo, el clima es tan adverso, las temperaturas tan bajas al llegar la noche y el cansancio tan extremo al llevar varios días sin comer que cualquier intento acaba siendo en vano. Algunos de los supervivientes fallecen debido a sus heridas, como es el caso de la hermana de Nando, Susie. Otros terminan muriendo por congelación y poco a poco quienes quedan empiezan a pensar que la única opción de seguir vivos es comerse el cuerpo de los fallecidos. Numa no quiere ni hablar de ello. Muchos de sus amigos han perdido la vida y siente que es inmoral recurrir al canibalismo. Otros muchos piensan igual porque en el fondo tienen la esperanza de que van a dar con ellos en unos días. Daniel y Fito, sin embargo, son mucho más prácticos y se ofrecen a cortar la carne de los cuerpos y dársela al resto sin que tengan que pasar el mal trago de ver la cara de quién se están comiendo. Aún así, Numa se niega a comer. Otros muchos le siguen. Sienten que están faltando el respeto a los fallecidos al no haber dado a estos su consentimiento para ser comidos. Conforme pasan los días y el hambre aumenta, las convicciones morales y religiosas van desapareciendo. Algunos de los que fallecen esos días dan su consentimiento expreso al resto para ser comidos para así ayudarlos a salir de allí con vida. Dan tiempo después con una radio que Roy logra arreglar. Y que les confirma la peor de las noticias. Los grupos de rescate han abortado la misión tras semanas de búsqueda intensiva sin ningún resultado. Ahora sí que son conscientes de que solo un milagro y la unión del grupo los sacará de allí. Solo quedan 29 cuando, 17 días después del accidente, una avalancha de nieve los entierra tras un momento de diversión. Ocho personas más mueren sepultadas bajo la nieve. Entre ellas, la novia de Javier, Liliana, que muere agarrada a su chico y sin posibilidad alguna de respirar. Uno de los más pequeños del grupo también fallece en este alud, que se repite tras el intento desesperado de Roy de sacar a sus amigos de debajo de la nieve. Están ahora completamente atrapados bajo un montón de nieve en un hueco del avión. Lo único bueno es que están resguardados del frío. Lo malo es que cada vez más nieve se posa sobre ellos. Numa, agobiado, escala por un hueco y llega hasta una ventanilla que destroza patadas. Al intentar salir, se hace un corte en la pierna. Pero logra que los supervivientes escapen por el hueco y vuelvan así a la superficie. Tienen ahora que excavar hasta llegar al cuerpo del avión, que es el único sitio en el que pueden resguardarse. Tras varios días más, Roberto, Nando, Tintín y Numa deciden emprender un camino que los puede llevar a su única oportunidad para salvarse. Su objetivo es atravesar las montañas y llegar hasta Chile, que queda justo detrás de ellas. Nada más emprender el viaje, Numa se desploma. La herida que se hizo al romper la ventanilla se ha infectado. El chico decide regresar con el resto motivando a sus compañeros a que continúen con el viaje. Varios días después, Numa se despierta y se encuentra con Nando, que le dice lograron dar con la cola del avión que estaba en realidad delante de ellos y no detrás, como creían. Han logrado encontrar más comida y lo que es más importante aún, una posibilidad de contactar con la civilización. Tras varios días intentando Roy que la electricidad de la cola les permita esa comunicación, desisten. Han agotado la que parecía su última opción y además ya se han comido la mayoría de los cuerpos. Un nuevo golpe emocional sacude al grupo cuando Numa fallece a causa de la infección. Antes de morir, ya se ha encargado de dar su consentimiento para que usen su cuerpo de alimento. El chico ha dejado una nota en la que les dice que no hay amor más grande que ese que da la vida por sus amigos. Es cuando el 12 de diciembre, tras dos meses de calvario, tres de ellos deciden aventurarse hacia lo desconocido para lograr encontrar ayuda. Con mucha más ropa encima, trozos de carne para alimentarse durante diez días y protegidos con una tela impermeable para pasar las noches a la interperie, Roberto, Nando y Tintín emprenden de nuevo un duro y arduo camino atravesando las montañas. El clima ya ha cambiado debido a que se acerca el verano y las condiciones ya no son tan extremas como cuando chocaron. Tras escalar y aguantar el temporal, logran llegar hasta la cima. Ahí ven que todavía les queda muchísimo por delante, pero que tras 10 o 12 días caminando, pueden llegar a un valle que ven a lo lejos. Para mantener las raciones de comida durante ese tiempo, solo pueden seguir el camino dos de ellos. Tintín regresa con el resto mientras Nando y Roberto siguen hacia adelante. Unidos y convencidos de que van a alcanzar su propósito, recorren varias montañas nevadas más hasta llegar al valle. Ahí, mientras beben agua, se encuentran con un hombre montado a caballo que los mira a lo lejos. Roberto y Nando se comunican con él como pueden para hacerle saber que son dos de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes. El hombre los lleva a su cabaña y poco tiempo después, las autoridades uruguayas reciben un mensaje de que hay supervivientes del desastre. Hasta allí llegan un montón de reporteros con la intención de cubrir la noticia y preguntar a los supervivientes cómo han logrado sobrevivir en esas condiciones tan extremas. Desde este momento hasta que el resto del grupo escucha por la radio la noticia de su inminente rescate, no pasa mucho tiempo. Los helicópteros llegan hasta la zona orientados por Roberto y Nando. Todos lo celebran subiéndose felices a ellos. Menos uno que se niega a irse sin su maleta que contiene un montón de objetos de los que no han tenido tanta suerte como ellos. Finalmente sube con ella abrazándola y vuelven así a la civilización. Delgadísimos, sucios y agobiados por la multitud que los ensalza como héroes se preguntan por qué ellos sí y el resto no. Una pregunta que los va a acompañar por el resto de su vida. ¡Gracias!